Música Mi nombre es Beatriz y mi esposo se llama Luis. Les vamos a hablar brevemente de prácticamente principios prácticos para prevenir las enfermedades crónicas degenerativas, no transmisibles. Y pues son consejos prácticos que abarcan cómo prevenir esas enfermedades, así que es muy fácil de lo que vamos a hablar. Entonces en esta ocasión yo les voy a hablar de la parte de la preparación de alimentos. Ok, entonces en la preparación de alimentos voy a tener que hablar de una de las gemas que debemos memorizar como adventistas, ok. Y está en el capítulo 33 de Consejos del Regimen Alimenticio. Ok. Prácticamente dice que, la voy a parafrasear, ok, pero dice que todos hemos de ser capacitados para preparar alimentos saludables, sencillos, y que de esto podemos hacer un ministerio. Nosotros podemos ser luz a través de la preparación de alimentos. Entonces, uno de los consejos prácticos es enseñar a preparar alimentación saludable basada en plantas que sea reducida en hidratos de carbono simples, o sea, en azúcares simples, reducida en grasas saturadas, rica en grasas saludables, y pues que integremos frutas y verduras, ¿no? Y proteína, pues prácticamente proteína vegetal, de la combinación de cereales integrales y leguminosas. Ok, buenas tardes, mi nombre es Luis. Yo ejerzo como nutriólogo en dos universidades allá donde vivimos, en Abajoa, y también en mi consultorio, tengo consultorio particular, y voy a contar experiencias principalmente en cuestiones del consultorio particular. Claro, allá tenemos, conozco a numerosos nutriólogos, allá en la región de Abajoa, Sonora, donde somos, donde ellos solamente lo que indican a sus pacientes, pues es la sana nutrición. La nutrición, la alimentación correcta, ¿no? Que ese es el enfoque que nosotros aplicamos a los pacientes, ¿verdad? Pero no le da la importancia real a lo que es la actividad física. Sabemos que la actividad física es coadyugar a la alimentación, o sea, los beneficios que vamos a obtener son muchísimo mejores. Hay una mayor adherencia a ello, ¿verdad? Nos han hablado aquí los expertos acerca de los beneficios de la actividad física, es el mejor terapia y es el mejor remedio para la diabetes. Cuando nosotros practicamos actividad física, nuestras células no requieren la insulina para introducir el azúcar a la célula, ¿verdad? Cuando nosotros practicamos actividad física y si es un paciente con hipertensión, hay ahí un mecanismo muy interesante con el óxido nítrico, donde la arteria, ¡pum! Se hace, se expande, ¿verdad? Y hay una mejora a la presión arterial. Sabemos el perfecto equilibrio entre la energía de los alimentos y la práctica de actividad física, pues rompemos con ese equilibrio, ¿verdad? Este, que estábamos tal vez estancados de llevar una dieta alta en energía y sedentarismo, pues bueno, practicamos actividad física y ya quedamos este completo, ¿verdad? El beneficio, es uno de los beneficios, hablando del punto de vista del sobrepeso, una parte muy importante que yo les comparto a mis pacientes, ¿sí? La etiqueta, porque muchos dicen, oye, ya no voy a comer, ya no voy a poder consumir de este productos industrializados, ¿ok? Yo te voy a enseñar a leer las etiquetas, ¿verdad? Y ese es un principio que yo lo aplico a la consulta, le digo, ¿sabes qué? Checa la etiqueta, te aporta más de 100 calorías, evítala. Ve la etiqueta, te aporta más de 10 gramos de azúcar, evítalo. Ve la etiqueta, te aporta más de 100 miligramos de sodio, chécalo, evítalo, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes que le digo, ve los ingredientes, a la tercera palabrita rara que te encuentres ahí, evítala, ¿no? Tiene muchos, tal vez, productos artificiales, ¿no? Ciclamato monosódico, espartame, sedulfame, canto, bueno, los conoce, le digo, nunca eso, pues evítalo. ¿No? Entonces, si te encuentras a la tercera palabrita rara después de los ingredientes, evítalo, les digo, ¿no? Entonces, son uno de los principios básicos, el enseñarles a leer las etiquetas a los pacientes, ¿verdad? La selección y la preparación de los alimentos. Le digo, pues bueno, evítame harinas, ¿y qué puedo seleccionar? Avena, les explico qué es la quinoa, cómo se puede preparar, ¿verdad? Bueno, allá es un alimento que muy poco se conoce, se conoce muy poco el amaranto, allá realmente los cereales integrales, las personas casi no los conocen. Entonces, es algo que se les enseña práctico a los pacientes. Evítame harinas, bueno, ¿y por qué lo puedo sustituir? Tenemos el cereal, la avena, el amaranto, ¿verdad? La quinoa, se les explica de qué se trata ese tipo de alimentos. Bueno, evítame el refresco, los productos, las aguas industrializadas, agua, ¿y qué puedo tomar? Jamaiquita, ¿cómo la puedo preparar? De esta manera, agua natural, de esta manera, ¿sí? Las limonadas, exactamente, el agua mineral, dicen, es mala. No, no es mala, realmente no es mala, porque creen que el gas es el que te va a hacer la obesidad, ¿no? El gas no es el que te va a generar la obesidad, es el azúcar, ¿verdad? Hay un boom allá muy tremendo en cuestiones de evitar aguas, aguas purificadas, bajas en sodio. Espérate, le digo, o sea, realmente el mayor aporte de sodio en los alimentos, vienen los productos enlatados, viene de la sal que tú le vas a agregar, ¿verdad? A los alimentos. Entonces, no le voy a agregar sal a los alimentos, ¿no? Para eso hay una alternativa de especies aromáticas, ¿no? Está la albahaca, está la pimienta, entonces, todo eso se les enseña, son consejos prácticos para los pacientes. ¿Ven? Las etiquetas, todo eso. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora, les hablamos un poquito acerca de evitar las carnes y luego, luego, yo me enfoco mucho hacia la parte de la nutrición deportiva. La primera pregunta que me hacen los deportistas, sobre todo los de gimnasio, ¿y qué ondas con la proteína? ¿Y qué ondas con la proteína? Se les enseña la buena combinación de cereales, ¿verdad? Leguminosas y vamos a agregarle este alimento, oleaginosas. Si nosotros combinamos perfectamente bien, diario, en cada tiempo de comida, cereales, leguminosas y oleaginosas, granos, ¿verdad? No requerimos la proteína de origen animal, que es verdad, es de muy buena calidad por su aporte de aminoácidos, ¿sí? Pero la combinación de estos tres alimentos que Dios nos los proporcionó en la dieta original, Génesis 1.29, no ocupamos los alimentos de origen animal, por algo Dios nos los proporcionó desde la creación, en el primer capítulo, ¿verdad? La dieta original, no ocupamos el alimento de origen animal. Y voy a hablarles de una experiencia que nosotros tuvimos en una empresa muy importante en Abojoa. Trabajamos en conjunto con tres nutriólogos de la región, ¿sí? No fue mi esposita. Este, fueron otros nutriólogos. Elaboramos, elaboramos este, un proyecto empresarial de estilo de vida, que fue de seis meses de duración, pláticas, principalmente pláticas y recomendaciones, formaron grupos de ayuda, se les dio consejos de alimentación, de preparación, de alimentos, y también nos ayudó un entrenador físico durante seis meses. El impacto fue tremendo. De 10 por ciento, de 10 por ciento, la población de esta empresa es poquito más de mil empleados. Es una empresa de mucho renombre ahí en Abojoa. De 10 por ciento de los empleados, de 10 por ciento de los empleados que cuidaban su alimentación, ¿sí? Se incrementó al 50 por ciento de ellos. O sea, la mitad de los empleados, al finalizar este proyecto que duró seis meses, cuidaba su alimentación, al finalizar. Del 30 por ciento de los empleados que sí hacían actividad física, o más bien ejercicio físico, se incrementó al 70 por ciento de ellos. Y allá la importancia de este tipo de información, medicina de estilo de vida. Y esto es para ustedes, ¿sí? Para los pacientes, bueno, personas en este caso. ¿Verdad? Porque la información que nos compartimos, los profesionales ya lo sabemos. Esta información es para ustedes. ¿Verdad? Ok. Finalmente, lo que podemos ver. Se hizo un estudio o un documento donde la OMS y el Fondo Económico Mundial han visto que principalmente las instituciones educativas y las empresas privadas se preocupan por la promoción y educación de los empleados, pero ¿para qué? Ya lo mencionaron antes. Para mejorar calidad de vida de los trabajadores, reducir costos destinados a la seguridad médica. Y, bueno, nosotros aquí damos algunos tips. No vamos a dar todo en un 10 minutos. Sin embargo, como iglesia tenemos lo suficiente. Y es posible tener un régimen sano, nutritivo, sin el uso de café, té ni carne. La tarea de enseñar a la gente cómo preparar un menú apetitoso es de mayor importancia. Testimonios para la Iglesia, capítulo 9. Y con eso terminamos.